a ver si, listo eso bueno me encuentro nomas y nomas que con Jesús Guzmán gran comedante mexicano y esta es una de mis entrevistas en 360 360, espere exacto, eso es el, muy bien aquí hay una maquina de escribir como pueden ver estamos en el departamento, aquí hay un teléfono de los de rueditas de los mas modernos entonces para que, para que lo, si entonces de los que se marcan niñas de las nuevas generaciones no es metiendo los deditos muchachos no es metiendo, es girándolo exacto, si tienes un amigo que tenía tres nueves y su número ya no era tu amigo ya no, 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 cuidado, que flojo no marcarle si, no, es órale, entonces Jesús Guzmán, gran comediante ustedes lo reconocerán porque él es la voz oficial de Chespirito así es, o sea o del chavo y sí, y el champulín y el chapulín, porque Chespirito era más difícil hacerlo ya muy ronca ya era así la chilindrina entonces era como más difícil entonces era el chapulín colorado con Jesús Guzmán estamos haciendo un proyecto que es mostrarle a la familia a la familia Bolaños, Gómez Bolaños o no? así es, a los Gómez a los Gómez, nosotros los Gómez y a Mesa, a Florinda a doña Florinda, a mostrarles que podemos hacer cosas juntos y a, y a, y ya porque creo que ya son los que quedan Florinda, y has hablado con Florinda últimamente? no, no y con el muchacho, el Robertico Junior creo que se llama Roberto sí, sí, Roberto también, sí, sí pero como que, ah, como le dan vueltas al asunto para hacer algo de que dices, y el chapulín, o que sí del chavo, que sí de muchas vueltas, sí, sí que esta entrevista sirva para decir Florinda, por favor, yo tengo tu teléfono estoy, estoy en tu grupo de WhatsApp te tengo en Facebook te tengo en Facebook, Roberto Junior bueno, tú no, pero te estoqueo en Facebook te estoqueo en Facebook, por favor que esto sirva para, tenemos que hablar para hacer muchas cosas, no sabes la admiración que te tengo Jesús porque de verdad, porque de verdad además de un gran comediante tienes un programa en tus redes sociales en la luna con Jesús Guzmán, que aquí lo pueden ver en la luna con Jesús Guzmán que además entrevistó a su hermana, Alejandra sí, también, y a mi tío Enrique Enrique, y a Chapi y al Chapo, que es la oveja negra de la familia, pero sí oigan los Guzmán, no? o sea, han hecho gran nombre hay que vaciarla antes de hacer sí, saltó algo sí, entonces jajaja bueno, quiero decir que es para mí o sea, de verdad saber que estás inundando las redes, eso para mí es wow, porque yo te vi con ese sueño de hacer tu propio programa de talk show en las redes, y tú me decías tengo que hacer otra cosa, yo quiero ir, yo quiero ir y logré estar en tu show no, logramos que estuvieras aquí en el show nosotros, porque afortunadamente viniste a México y bueno se dio, se dio, que bueno así también con Lúpez vea, L-L-U-P-C también está por acá, que es toda una personalidad en las redes sociales, sí, él es mi alter ego entonces mire, él está que también es astronauta, por supuesto eso sí, y está con el tiburón con Sharky Sharky bueno, ya que estoy diciendo astronautas, perdón, pero se va a encelar si no, lo incluimos también aquí en la exactamente jugando con juguetes con Andrés López exacto, este es Lúpez entonces, gracias por la entrevista gracias por tu apoyo aquí en México ha sido un placer y entonces, una cosa obligada quiero decir que en los dibujos animados del Chavo del Ocho, Jesús Zuman hace la voz del Chavo y en los dibujos animados del Chapulín Colorado él hace la voz del Chapulín Colorado ¿cómo fue ese casting? porque imagino cuando la familia Gómez y el mismo Chespirito dice vamos a decirlo que seguramente lo dijo así yo me entrevisté con vamos a hacer un casting vamos a hacer un casting yo me acuerdo cuando yo hablé con Chespirito que él me felicitó por la pelota de letras le había visto mi show en DVD y me dijo, quiero felicitarte qué bueno entonces me felicitó yo dije, maestro, maestro casi me saca lágrimas y Florinda y dice, tenemos que vernos tienes que ir a México porque no hay mexicano que yo ya he conocido en Colombia que me diga tienes que ir a México y nos vemos es muy de nosotros y nos vemos el 1% de aquellos que me han dicho han cumplido se han visto incluyéndote a ti que eres parte del 1% que logra verse que logro ver en México claro y entonces Florinda me dijo no, tenemos que hablar tenemos que hablar y yo, sí, tenemos que soñar tenemos que hacer muchas cosas y tuvimos una entrevista con Chespirito que fue como una especie de showroom en un auditorio que fue un desastre esa entrevista porque todo el mundo se le abalanzó o sea, fue el desorden me imagino porque Chespirito en Colombia un dios sí o sea, eso fue como haber traído a Maradona no sé a un no sé sí, sí, sí a un estadio a que la gente lo salude sí, sí a la bombonera como pararlo en el centro de Buenos Aires exacto dejarlo ahí solito solito eso no, eso fue la locura y se salió de control eso llegaba sacaron a Chespirito como si fuera presidente de un país del país de las ilusiones eso fue el país de las maravillas lo sacaron y nos sacaron a nosotros no, pero tal todos rasgados popstar Justin Bieber Rockstar sí, Roberto Gómez Bolaños Justin Bieber o sea Freddy Freddy Mercury y ya entonces pero ahí que vamos a hablar y yo dije no, pues a ver llegabas a clasificar como la voz de Chespirito Oficial habiendo tantos imitadores de tantas voces en el mundo y solamente un solo Guzmán logra eso no Alejandra no The Chappie exacto no The Chappie lo tienes que decir con cariño porque si no si no, no sino el mismo Jesús cómo fue ese momento eh si 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 me acuerdo bien estaban buscando a la voz precisamente para para la caricatura del Chavo que fue el primer proyecto y creo que sí, yo no era yo no formaba tanto parte del mundo del doblaje en México pero ya ya me conocían algunas personas por hacer voces en algunos comerciales en los 90 hace mucho tiempo y según yo no encontraban a una voz que les gustara y que les pegara porque decían eh a lo mejor todas las demás voces no son no es que no sean importantes pero no es tan importante que estén idénticas pero si la del Chavo embona si la del Chavo funciona es lo que va a hacer que embona y funcione todo el proyecto wow y no encontraban a la voz eh a mí me llamaron y no era un proyecto como muy secreto no me querían decir así de para qué se trataba exactamente pero me dijeron es para un proyecto relacionado con Chespirito y no te podemos decir más pero queremos que vengas mañana a una prueba de voz wow y este y yo me puse a ensayar todas las voces de Kiko de Don Ramón de Ñoño y este y no me salían muy bien Tai Kiko no 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 me salían ahí estaba yo ahí estaba yo ahí estaba yo en mi cuarto así de y dice no pero no este Chavo como que eh a ver Don Ramón mira mi hijita no le daba Ñoño este este que era que decía Ñoño sí exacto Míralo eh total la cosa es que iba yo en el coche enseñando todos estos diciendo a qué voy a esto si no me sale nadie no y es muy chistoso porque el Chavo nunca intenté sí y cuando llegué al estudio me preguntaron qué voz vienes a hacer y yo dije en mi mente bueno ya intenté todos y ya vi que no me salen entonces creo que el más el que era como más normalito a la voz que no era tan tan elaborada era el Chavo entonces dije vengo voy a probar el Chavo y me vieron así como ni es actor de doblaje ni nada y viene por el principal claro el Chavo a ver pásale no y yo te lo juro que hasta ese momento no había tenido relación o acercamiento a nada que tuviera que ver con el Chavo después de muchos años sí lo vi mucho de niño y todo pero hubo una pausa en mi vida y pues venía ensayando yo otras voces entonces en lo que yo entré a la cabina y este cuate se dio la vuelta para ir a la consola yo empecé en mi mente así de cómo alaba el Chavo cómo alaba el Chavo empecé a tratar de acordar y algo pasó que fue como de memoria que porque aparte me dio una lista con las frases principales del Chavo que decía no me simpatizas fue sin querer queriendo que dije qué lindo se tomó la molesta de escribirlas cuando creo que todo México se las sabe de memoria ok la leo y ya me dijo estás listo ahí abrió los botones y no sé qué me dijo estás listo y dije sí a ver dame la primera por favor y algo pasó que dije hablaba como tipludo era una voz como entre y ahorita dije fue sin querer queriendo y volteo lo volteo a ver y lo veo como está en la consola y hace así me dice a ver dame la segunda y yo es que no me tienes paciencia y así así fui dándole todas uff y me dijo bueno pues este está bien suena bien como que aparte en este medio no te quieren dar muchas esperanzas entonces suena bien nosotros te llamamos no este y como en al día siguiente me llamaron me dijeron oye quiero que sepas que esto ha sido un embudo que se ha ido haciendo en todo el país cuánta gente tú lo sabrás este tres mil personas trescientas trescientas gentes trescientas locutores que probaron este de voz y al final la voz la probaba Chespirito él era el que decía Chespirito te aprobó a ti o sea entonces sí pero antes me llamaron me dijeron oye vienes a una segunda prueba ahora va a ser con contra imagen te vamos a poner una parte un episodio del chavo y queremos que lo dobles o sea como si estuvieras doblándole la voz y justo me pusieron el episodio en donde el chapulín va a la vecindad y ahí tiene una conversación el chavo y el chapulín entonces tuve que hacer las dos voces por ahí la tengo si quieres luego te la paso porque años después me pasaron ese video y yo pensé que era los originales me dijeron no eres tú es la prueba que hiciste hace no sé cuántos años total pero ya me adelanté en el tiempo la cosa es que hice esa prueba y al día siguiente o como la semana siguiente me dijeron oye te quedaste con el personaje este Chespirito aprobó tu voz le gusta tu voz y pues empezamos a grabar la semana que entra y tú sabes datos y yo así de ah o sea espérame pero yo no sé nunca he doblado en mi vida no tengo la técnica de porque tiene su chiste no es nada más llegar y hablar y ya tienes que meterlo en los tiempos del lip sync y la caricatura y la voz etcétera y pues bueno salió esa es la historia si y tienes datos de cómo fue la expresión del hijo del si bueno cuando fue el primer la grabación del primer episodio fue el hijo de Chespirito al estudio a la cabina este Roberto Gómez Fernández y llevó una botella de champán y todo porque dijo este momento es este es historia y tenemos que celebrar y no es que ya estábamos todos los actores locutores que íbamos a hacer la serie y grabamos el primer episodio y curiosamente no empezaba con el chavo empezaba Doña Florinda y de la pop y si no es que y de repente ya me llegó el momento de entrar a la cabina y hacer la voz y tú sabes que en las cabinas de grabación hay una cosa que se llama que cuando te quieren hablar contigo del otro lado apretan un botoncito bueno pues por alguna razón el botón estaba apretado y empiezo yo a hablar y oigo al hijo de Chespirito que dice hijo estoy oyendo a mi papá si si fue hasta yo si fue así como de hacer casi casi también una pausa y ya este bueno seguí grabando y funcionó y funcionó muy bien e hicimos este 100 capítulos o más de 100 capítulos como 120 capítulos Don Gato y su pandilla son treinta y tantos y la gente siente que son mil aquí hicimos 120 capítulos wow si creo que los picapieres alcanzaron creo que a rozar los 200 si o sea están en esa categoría de los centicapítulos si 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 y me pidieron porque primero fue hacer la voz del chavo tal cual que era en la vecindad después me dijeron ok ahora lo que vamos a hacer aquí es los vamos a dibujar niños realmente porque cuando Roberto hizo al chavo pues tenía cuarenta cuarenta y tantos años y era un hombre maduro haciendo un niño pero aquí ya en la caricatura se va a ver niño entonces queremos que a esa voz sin perder esa voz y ese tono le des un poco un toque como más de niño entonces tuvo un ligero cambio que poco a poco conforme vamos grabando pues lo vas haciendo también más tuyo pero hay esa ligera diferencia en donde el chavo de los que todos conocen hablaba así el de la vecindad y este ya de la caricatura hablaba un poquito más acelerado esa es la diferencia ay que gusto oye y una y que y tuviste datos de lo que dijo Chespirito el mismo Chespirito de esa producción no tengo los datos de lo que dijo pero sí pasó algo muy chistoso conforme íbamos cumpliendo diez o cien capítulos no este no aniversarios fueron diez años fueron diez años de grabar la serie entonces cada año se hacía una comida íbamos todos iba el grupo Chespirito y fue muy chistoso porque yo no conocía a Chespirito Chespirito obviamente por lo mismo no me conocía a mí y yo iba a las comidas a las que no iba a Chespirito porque yo quería conocer a Chespirito y en las comidas en las que yo por alguna razón no podía ir iba a Chespirito y llegaba y preguntaba quién es el que hace mi voz y yo no estaba y entonces así nos estábamos correteando entonces tuvieron después que organizar una comida exclusiva en donde íbamos Chespirito, Doña Florinda, mi esposa y yo y ya fuimos a un restaurante a comer y ya fue más exclusivo y más este pude hacerle mil preguntas y conocernos y sí me acuerdo que me dijo al final fue una escena muy emotiva porque terminó la comida salimos vino una camioneta por él estábamos allá afuera del restaurante y se subió y nos abrazamos y me dijo me voy muy tranquilo sabiendo que dejo mi voz en manos de alguien como tú y se cerró la puerta y se arrancó la camioneta y me quedé en la calle así con la lagrimita aquí contenida así o sea fue fue muy fuerte y fue emocionante fue muy grande qué poder sí 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 no Chespirito lo máximo y la responsabilidad que te dio sí 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 y luego vino después el proyecto del Chapulín Colorado lo cual fue muy chistoso porque la gente que producía la serie se le hizo muy fácil decir pues Jesús Guzmán sea la voz del chavo pues que haga la del Chapulín claro no es lo mismo es como hacer como Chabelo y hablar como Javier López que son dos cosas muy distintas claro porque una cosa es la voz engolada y otra cosa es hablar ya como la persona entonces tuve también que escuchar al Chapulín y también me traté de hacerlo y hice casting porque podían no haberme quedado yo podían haber escogido alguien más y la cosa es que me quedé con la voz también wow y entonces y ahí también tuviste tallback de ahí ya no ya no tanto pero pero sí sí pasó el mismo efecto o sea decían ya podían jugar con muchos personajes a su alrededor que no necesariamente estaban en las series que todos conocemos pero mientras la voz del Chapulín funcionara aquí lo difícil con las dos era eso era que las caricaturas hoy llevan un ritmo mucho más acelerado que los programas que nosotros veníamos en los 70 claro ellos iban a otro ritmo hablaban a otro ritmo el Chapulín era silencio mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo un personaje gordo con cachetes grandes y cabeza de tonto no lo has visto o sea era como era como yo no podía hacer eso en la caricatura estás de acuerdo tenía que ir a un ritmo mucho más acelerado ya estás llorando ya casi casi voy a llorar sí 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 entonces eso era un peligro muy grande porque ponía en riesgo que la voz siguiera apareciendo salir tú más rápido y gritar y reaccionar a cosas porque aquí salía disparado y se estrellaba contra la pared entonces tenías que hacer cosas que en realidad no hacía y que la gente no lo tenía en su en la memoria entonces corrías el riesgo de que el personaje se separara del personaje pero no sé cómo lo logramos que siguiera manteniendo la esencia del Chapulín fantástico igual con el Chavo ay qué padre sí caray uy qué buena onda qué buena onda siempre dije que me casé antes antes de soltero ir a Argentina y decir soy la voz del Chavo soy la voz del Chavo soy la voz del Chavo ya después de eso ya casarme pero no no pero tienes tienes la mejor y ahorita una bolsa tienes la mejor claro Paola tu esposa es maravillosa y te ha apoyado en esta carrera increíble bueno esto es algo muy chistoso gracias al Chavo la conocí a ella obvio ahí es donde porque se grababa en su estudio y yo fui un cuate que llegó así pues me escogieron y no sé qué es lo que tengo que hacer y ya nos conocimos y pues sí muchas cosas el Chavo puedo decir que la caricatura del Chavo me dio muchas cosas porque llegó también a mi vida en un momento en donde estaba yo en una situación como muy fea no tenía trabajo estaba como deprimido estaba... y a raíz del Chavo empezaron a levantarse las cosas y obviamente empezaron a llegar otras cosas entonces le debo y conocí a la que hoy es mi esposa ¿no? a Paola claro la chica le debo al Chavo otra toma me imagino que te voy a ir otra toma sí, nos tenemos que quedar hasta tarde a grabar porque no salió el capítulo sí, claro ahora hace una toma hace una toma pero sin micrófono sin pantalones necesitamos porque ven acá siento que los pantalones te están haciendo interferencia ven acá todo se apagó se cerró una puerta todo a oscuras ¿qué pasa? y el Chavo quiero mi torta de jamón sigue hablando con mucho ¿en qué momento esta plática tan inocente y tan blanca? se fue a quiero que hagas como el Profesor Jirafales estoy disfrazada de Doña Florinda invítame a la taza de café claro ¿y sabes hacer el Profesor Jirafales? no, no esa sí era una voz no, ese tipo es poeta ¿no? sí, sí me permite como poeta ¿no? ¿sabe usted Doña Florinda? sí, nada un poco más sí, necesitas ya tener más grosor en la voz Doña Florinda pase usted después de usted eche pa' la pieza te digo es bien fácil irte a otro lado con el Chavo el Profesor Jirafales fue el único que la pasó bien y el que sí hemos visto últimamente también es a Edgar Vivar ¿no? que era el señor Barriga y Ñuño sí Edgar Vivar que anda en telenovelas ahí anda haciendo cine cine tiene su show y va también a Latinoamérica a Sudamérica con el personaje de del señor Barriga a cobrar la renta a cobrar la renta ahí va a cobrar la renta a todos lados qué bueno una gran trayectoria una 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 pareja espectacular Paola y Jesús hombre muchas gracias son guerreros incansables una gran productora y empresaria Paola y Jesús Guzmán un gran actor un gran comediante muchas gracias que le auguro todos los éxitos del mundo compadre comediante hombre wow muchísimas gracias y un día me invitas otro día también a otro día a tu programa y podemos y que yo la cámara y que yo te decía gracias Jesús mi querido Andrés muchas gracias fuertes aplausos Jesús Guzmán eso rico y charladito VR exactamente VR VR ¡Gracias!